Horóscopos del 22 al 28 de abril. Damos la bienvenida a este nuevo ciclo que comienzan los Tauros. ¡Enhorabuena! Tauro, tu paciencia empieza a dar frutos. Géminis, semana para olvidar temas sentimentales y dedicar más tiempo al tema laboral. Cáncer, saca tu lado más creativo y demuéstrate quién eres. Leo, una semana poco productiva con alguna oportunidad en lo sentimental. Virgo, procura dar a tu mente un descanso Virgo y no pienses tanto. Libra, alguna oportunidad en temas del corazón. Aprovechala. Escorpión, ocasiones favorables en lo sentimental y lo demás todavía despacio. Sagitario, semana para la lectura y para compartir tus ideas con los demás. Capricornio, cuidado con los engaños y con ofuscarte mentalmente. Acuario, una semana espectacular. Piscis, la luna por tu signo te hace más emotivo y más compasivo. Aries, una gran semana para conseguir pequeñas metas. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!